Le dijo el Señor, yo quería, cuando me dijeron que tenía parte con los jóvenes, que los mire una baceta para cantar un himno y no lo encontré, pero a mí me van a cantar otro, otro día le canto a los jóvenes que le quería cantar. Poderoso el Señor. Solo al pensar que hay un Dios, mi alma se rebocirá, porque ha llegado mi alma de esa paz y de esa calma. El mundo no me da. Qué lindo, que eres tu y yo. Oh, qué lindo. 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 Y tú lo haré, vencimiento será Y si tú vencimiento, no sé por este amor En ti no es salvador Querido, eres tu vida Oh, querido, amará mi alma Oh, querido, eres tu vida Oh, querido, amará mi alma 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 ¡Oh, que me hizo! ¡Eres desayunar! ¡Porque es tanto poder! ¡La alma es para pagar! ¡Eres desayunar! ¡Eres desayunar! Amén. ¡Gracias! Voy besando como él, no me va a olvidar Voy besando como él, no me va a olvidar Él me va a olvidar, no le hago ni bien Y tú no es yo, no me va a olvidar Y tú no es tú, en el mes, me entiendo cierta Y tú no es tú, en el mes, me entiendo cierta Yo te invito a este amor, que sigo en el amor Que vivimos en tu vida Oh, oh, que vivimos en tu vida Oh, 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 que vivimos en tu vida Oh, 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 oh ¡Gracias! 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 Fuerza! ¡Gracias! 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 ¡Quinteste el uno! ¡Quinteste el uno! ¡Aquí tenemos cierto mil votos! ¡Gracias!